Muñecos bebé realistas como este, ropa, carritos y una gran variedad de complementos se pueden encontrar en la tercera edición de la exposición solidaria Rebor Chiclana que se va a celebrar la próxima semana del viernes 15 al domingo 17 de noviembre en el Centro de Iniciativas Juveniles Vox. Se trata de una muestra con más de 20 artistas que colaborarán con parte de los beneficios recaudados con la campaña Ningún Niño Sin Juguetes de la Asociación de Reyes Magos de Chiclana. Se trata de un lugar de exposición y venta de estos muñecos Reborn realizado por más de 20 artistas. La verdad que en este evento solidario se va a poder encontrar muestras de todo tipo de niños, de bebés y de otro tipo de realizaciones hechas tan reales como lo que nos encontramos aquí hoy. Este nuevo evento solidario va a tener lugar el próximo viernes 15 de noviembre hasta el domingo 17 de noviembre en horarios de 10 y media de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 9 horas de la noche en el Centro de Iniciativas Juveniles Vox. Es la tercera edición de esta exposición y venta de muñecos para recoger fondos para la campaña de Ningún Niño Sin Juguetes y estamos seguros de que va a ser otro éxito como viene siendo asegurado en las dos ediciones anteriores. Yo quería animar a todos que nos visitéis, que solamente con visitarnos ya estáis colaborando con la campaña de Ningún Niño Sin Juguetes y a quien no le guste este mundo o crea que no le gusta, por lo menos que venga y nos conozca, que vea toda la artesanía que allí hay, también aparte va a haber ropita, aparte de bebés tenemos animales, que son rebón también, monitos, cerditos, hay de todo. Entonces me gustaría que por lo menos viniera ahí a ver, a echar un vistazo de lo que allí tenemos y también verlo en persona porque a través de una cámara o de una foto cambia mucho, no tiene nada que ver con verlo en vivo. Nosotros estamos súper agradecidos de este tercer año que tú quieres colaborar con la campaña de Ningún Niño Sin Juguetes porque además sabemos que va a ser un éxito igual que los años anteriores porque cuando te pones a ver y ver la cantidad de gente que van a ver el mundo de los muñecos rebón que yo no lo sabía. Bueno, es impresionante porque además no solamente están los muñecos, como ella ha dicho, están los muñecos, están las ropitas, están los carritos, están los bañitos, están los animalitos, bueno, es todo. Y si yo os dijera que a este precioso bebé se le toca y el corazón le late, pues es que ya más de verdad no puede ser, más real no puede ser. Todos aquellos que estén interesados en acudir podrán hacerlo del viernes 15 al domingo 17 en horario de mañana y tarde, de 10 a 2 de la tarde y de 5 a 9 de la noche. La entrada es gratuita.